¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Tuviste un buen cumpleaños, Tofu? Sí, muy bueno. Y mira todos los lindos regalos que tienes. Mmm, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo que pensaba que la abuela pudo haberme dado un mejor regalo que solo una rosa. Tofu, no está bien que digas eso. ¿No notaste su amor por ti que la hizo volar atravesando el país para estar aquí contigo hoy? Amor, pero eso no es un regalo. Quizás pienses diferente una vez escuches la historia de la reina de la nieve. La reina de la nieve Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea, vivían dos vecinos que eran mejores amigos también. Sus nombres eran Gerda y Ken. Se querían mucho el uno al otro. Como símbolo de su amistad y amor, un día ambos plantaron una rosa cada uno en su jardín delantero. Cada mañana iban juntos, y regaban sus plantas y las cuidaban. Cuando el invierno llegó, Gerda invitó a Kate. ¿Por qué no vienes a mi casa en la tarde? Mi abuela prometió hacernos una taza de chocolate caliente y contarnos una historia. Está bien, Gerda. Iré cuando termine de hacer mis quehaceres. Como prometió, Kate fue a la casa de Gerda en la tarde. Cuéntanos la historia de la reina de la nieve, abuela. Bah, no hay una reina en la nieve. Todavía crees en esas historias. Pero Kate no sabía que la reina de la nieve sí existía. Y que tenía un espejo mágico en el cual podía ver a cualquiera. Y justo en ese momento, ella estaba mirando a la sala de Gerda, donde estaban sentados. No creen en mí, ¿verdad? Le enviaré mis flechas de hielo, que lo volverán frío. Todo el amor se irá de sus ojos, y su corazón se congelará. Y la reina de la nieve lanzó sus flechas de hielo hacia Kate. Tan pronto como entraron en la casa de Gerda, llegaron directo a los ojos y al corazón de Kate. ¡Ay! Mis ojos. ¿Qué está pasando? Me duelen. ¿Qué pasa, Kate? ¡Ah! Mi corazón. Me duele también. Kate, ¿qué sucede? ¿Estás bien? De pronto, el comportamiento de Kate hacia Gerda cambió. ¡Oh! Deja de ser una idiota, Gerda. No pasa nada. ¡Aléjate de mí! Diciendo esto, empujó a Gerda hacia un lado y se fue a casa. En los días siguientes, lanzó miradas frías a Gerda. Y no le volvió a hablar amablemente. Él ni siquiera iba a regar las rosas que había sembrado. Una mañana, cuando Gerda estaba regando las plantas, vio a Kate subir a un carruaje, con una mujer que estaba vestida de blanco. Tenía la piel como diamantes y su cabello era de color plata. Gerda supo inmediatamente que era la reina de la nieve. Decidió seguirla, pero el carruaje se desvaneció en el aire. Así que fue con su abuela. Toma, mira en este espejo de mano y sigue lo que te dice. El espejo solo te dice la verdad. Gerda tomó el espejo de su abuela y miró en él. El espejo le dijo que buscara el jardín de la flor. Así que Gerda fue a buscarlo. Mientras tanto, una vez que la reina de la nieve llegó al palacio, le dijo a Kate que se sintiera en casa desde ahora. Esta es tu casa ahora. Nunca te irás de aquí. Y una vez que tu corazón se congele, serás mío para siempre. De vuelta en la aldea, Gerda encontró el jardín de la flor y entró. El jardín estaba lleno de las más hermosas flores que Gerda había visto jamás. Se enamoró de ellas inmediatamente. Pero no tenían olor las flores. Sorprendida, Gerda se agachó y tocó una de las flores para entender si eran reales. Tan pronto como tocó una flor, volvió la fragancia de todas las flores. Y la señora de la flor apareció frente a ella. Gracias, le has regresado la fragancia a mis flores. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy la dueña de este jardín. Soy la señora de la flor. ¿Puedes ayudarme? ¿Has visto a mi amigo Kate pasar por aquí? ¿Se lo ha llevado a la reina de la nieve? ¡Oh, no! ¿La reina de la nieve? Ella fue quien se llevó la fragancia de mis flores. Yo no he visto a qué cruzar por aquí. Pero deberías intentar por el río en las afueras de la aldea. Gerda agradeció a la señora de la flor y se fue al río. Allí vio un bote que la estaba esperando. Se subió en el bote. Y la llevó hasta un barco pirata. A bordo del barco, Gerda vio a muchos piratas, incluida una chica pirata. Hola, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a mi amigo Kate. La reina de la nieve se lo ha llevado. No conozco a ningún Kate. Y si lo supiera, no te lo diría. Porque una vez que estás en el barco pirata, no te puedes ir. Debes estar aquí. No, por favor. Debes dejarme ir. Kate es mi amigo. Debo salvarlo. ¿Amigo, dices? ¿Eh? Bueno, nunca he tenido un amigo. Bien, te ayudaré si prometes ser mi amiga. Sí, por supuesto. Me encantaría ser tu amiga. Muy bien. Toma mi reno. Es el reno más rápido del mundo. ¿Y sabe dónde está el palacio de la reina de la nieve? Gerda agradeció a la chica pirata y subió a la espalda del reno. Tal como la chica pirata prometió, el reno sacó a Gerda hacia el palacio de la reina de la nieve en un momento. Gerda se bajó del reno. Y entró en el palacio. ¡Kei! 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 ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mi amigo conmigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu amigo ya no existe más. ¡Míralo! Parado allí en la esquina. En solo unos minutos su corazón se congelará. Y entonces será mío para siempre. Gerda volteó a ver hacia dónde señaló la reina de la nieve. En la esquina estaba Kei. Sus labios estaban azules y sus ojos fríos. Gerda corrió hacia él. ¡Kei! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! Como Kei no respondió, ella agarró su mano. El toque de su vieja amiga devolvió el color a los ojos de Kei. Alentada por su cambio, Gerda lo empujó. ¿Recuerdas todas las veces que nos divertimos en casa? Y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente. Esto no tiene sentido. Su corazón se congelará pronto. Al oír esto, Gerda no aguantó y comenzó a llorar. Cuando estaba llorando, sus lágrimas rodaron desde sus ojos hasta la mano de Kei. Tan pronto esto pasó, Kei miró a Gerda y sonrió. Gerda, mi amiga, viniste por mí. Esto es imposible. Nada puede con mi maldición. Ella trató de alejar a Gerda de Kei. Y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda cayó de su bolsillo. Cuando la reina miró en él, le habló. Al oír esta verdad, la reina de la nieve comenzó a llorar. Y pronto se disolvió en una piscina de sus propias lágrimas. ¡Oh! Ahora me siento terrible, Kei. Creo que no he sido justo con la abuela. Bueno, aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor, Tofu. Sí, tienes razón, Kei. Iré a verla y a disculparme. No olvides darle un beso y un gran abrazo. ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, Tofu! Pero eso fue solo tu primer paso. Las pruebas finales están por venir. Mejor que sigas estudiando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! ¡Mi calificación fue perfecta en eso! Pero, ¿crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza. Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron, ¡Oh, poderoso roble! No estés tan orgulloso de tu fuerza. Nada en este mundo es inmortal. La modestia es la clave. ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso. Cuando de pronto, el viento comenzó a soplar. Las cañas se inclinaron sus cabezas, cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo, Ustedes son muy pequeñas y débiles. El más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto, el viento se convirtió en un huracán, y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas. ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, No podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes, y te partirás. No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte y continuaré aquí parado, y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán pronto se partió y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! Ves, te lo dijimos, solo aprendiste una lección. Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de rubles se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. ¡Kia! Creo que sé qué es lo que quieres explicarme. No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo, y continuaré estudiando mucho. ¡Bien, Tofu! Ahora vamos a seguir estudiando. ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Bueno, excusas y más excusas. Deberías saber bien sus prioridades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso. En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos caballo, empieza a caminar. Cruza ese puente. Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Por favor, debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba. Y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal. Y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él. Y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Gracias! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Y así los sacos se ponían más livianos. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero, hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías ¿Qué? Nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento, Kía Lo siento, Kía Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias, Kía Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más Te lo prometo Tofu ¿Ah? Tofu, creo que debes ayudar al pobre perrito ¿Por qué, guía? Espera, te lo explicaré mejor con una historia. El león y el ratón. Un día, un león estaba durmiendo en su madriguera. Un ratón estaba jugando cerca. El ratoncito comenzó a correr de un lado a otro y despertó al león. Molesto con el ratoncito, el león lo atrapó y le dijo ¡Tú, pequeño ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Te mataré! El ratoncito estaba asustado y le rogó al león ¡Perdono, rey! ¡Por favor, no me mates! ¡Soy una pequeña criatura! ¡Por favor, déjame ir y te devolveré el favor algún día por perdonarme la vida! Al león le causó gracia y pensó ¿Qué podría hacer este ratoncito por mí? Pero lo dejó ir. Pocos días después, el león estaba caminando en la selva y de pronto cayó en la red de un cazador. Rugió y trató de salirse de la red, pero no pudo lograrlo. El ratoncito, que había sido salvado por el león, escuchó el rugido y corrió hacia el león. ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! El ratón reunió a todos sus amigos y les dijo ¡Todos tenemos que ayudar a mi amigo a que sea libre! El ratón y sus amigos cortaron la red y liberaron al león. El león escapó y agradeció al ratoncito. Y desde ese momento se convirtieron en mejores amigos. Como el ratoncito y el león se hicieron amigos y al final se ayudaron uno al otro, deberías ayudar a este perrito también, porque un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kia. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa, vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. Ten cuidado, Mogli, o te caerás de ese risco. No, ma, no pasará. Nos vemos luego. Y así Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Balú. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos, y también habla como ellos. Hola Bagheera, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Balú tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. Hola Balú, buscaré un palo para hacer una caña para pescar. No necesitas una caña de pescar. Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Balú? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Balú no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. a Bagheera lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río donde Balú le mostró a Mowgli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca. Mowgli lo intentó muchas veces. antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato, los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre, Mowgli! ¡Corre! Inmediatamente, Balú y Mowgli se fueron a casa dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan. Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shirkhan sabía que estaba herido y que era minoría. quizá lo hayan salvado hoy pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. Shirkhan ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme y la próxima vez que venga no permitiré que se interpongan en mi camino. No. la selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mowgli y por el futuro de ellos. puedo defenderme yo solo no permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos sé un modo de ponerle fin a esto. Mowgli reunió a Bagheera y Balú yo sé cómo llegué a la selva he visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño para asustarlo los adultos usaron fuego pero él me tomó y escapó y toda la aldea se incendió cuando mi padre lo siguió para salvarme él mató a mi padre es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora sí pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre sabemos dónde duerme durante el día al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida ese es un buen plan Mauli el trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien temprano a la mañana siguiente los tres se fueron a la montaña la rodearon y la escalaron desde el otro lado y así nadie los podía ver venir una vez en la cima podían ver a los toros comiendo las hierbas ¡ah! los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos el plan estaba funcionando toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros esto despertó a Shirkhan él vio a los toros dirigirse hacia él había decenas de ellos asustado comenzó a correr lejos de ellos está tratando de escapar no lo dejaré ir Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro por otro lado Shirkhan no podía adelantar a los toros sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas cualquiera habría muerto pero Shirkhan no era un tigre cualquiera era malo y el engaño era su naturaleza se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos agitado el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara perdió el control y cayó hacia su muerte era Mowgli había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano Bagheera Baloo y Mowgli regresaron con la manada donde todos se recocijaron al escuchar lo que había pasado ahora lo ves Tofu para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte si tienes el coraje y piensas con inteligencia puedes ganar contra cualquiera sí Kia ahora entiendo lo que dices ¿nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? sí vamos ¡suscríbete al canal! ¡Ey, Kía! ¡Ese mono que está ahí trató de imitarme! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Kía! ¿Por qué te ríes? Espera, te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. Había monos en ese árbol. ¡Bajaron! ¡Bajaron! Y una por una tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. ¡Bajaron! Luego subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. Mira, por allá se ve un lobo. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El Lobo y los Siete Cabritos. ¿El Lobo y los Siete Cabritos? Vaya, ese creo que no lo conozco. Cuéntamelo, Kía. El Lobo y los Siete Cabritos Había una vez, una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado. Y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo... ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas. Pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo... ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas! Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo... ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron. Para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enroló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! ¡El segundo está debajo de la cama! ¡Y ya está! Rápidamente se comía a todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena, soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió, quedó impactada al ver la puerta abierta. E imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. Toda la casa estaba patas arriba, la vajilla estaba rota, las cortinas rasgadas, la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento, el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! ¡El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú! ¡Se comió a todos mis hermanos y hermanas! ¿Ahora qué haremos? No te preocupes. Vayamos a buscarlo. Entonces, salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego, le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones, para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana, cuando se despertó, tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua, no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto, los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices, ¡Mami, mami, el lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! ¡Ese era un lobo muy astuto! Pero Tofu, si eres malo con otros, te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, Kía! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!